¿Qué tal amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando por primera vez a las causas que han conllevado a que México se haya convertido en el mejor país de toda Hispanoamérica para vivir así que si no sabes nada respecto a este tema y te interesa saber como México ha logrado todo esto por supuesto que te invito a que te quedes en este video no te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema entonces ahora si reaccionemos Nos encontramos en México y hoy voy a salir a las calles de su gigantesca capital para comprobar que tan cierto es lo que se dice de que es el país más barato de toda América Latina para que tengan una referencia al momento en que estoy grabando este video en mayo del 2023 el dólar equivale a 17 pesos con 50 a lo largo de todo tengo entendido y no me equivoco creo que ha logrado bajar un peso más en lo que va de 2024 o sea que en este momento está a 16 pesos mexicanos cada dólar todo el recorrido les voy a ir colocando en alguna esquina la conversión en dólares lo primero amigos y ya se dieron cuenta que casi me atropellan en México ahora sí sigamos con el video como no te van a atropellar si no te estás percatando de que estás grabando en los laterales de las grandes avenidas donde los carros están soplados como aquel que dice caminando o sea recorriendo la carretera tienes que tener mayor precaución y si mal no recuerdo o no me equivoco creo que este YouTube yo he tenido la posibilidad también de reaccionarlo hace un par de días que creo que fue el video que grabé respecto a Cancún y lo primero la gasolina el combustible lo que hace mover nuestros autos y todo tipo de vehículos diariamente y ahí van los precios la gasolina regular que está en 22.03 pesos por litro la gasolina premium que está en 24.28 pesos por el litro y el diésel que se encuentra en 23.79 pesos por litro les voy a ser muy franco con estos precios que acabo de mencionarles y yo sé que ustedes también me van a dar la razón la gasolina en México está súper cara eso me he percatado y fíjense me ha llamado mucho la atención porque hasta donde tengo entendido México es un país muy productor de estos combustibles fósiles entonces no entiendo por qué tiene los costos tan elevados fíjense si es tan así que produce tanto combustible que de cierta manera no sé qué tan real será esto pero le ha donado buques enteros de petróleo a nuestro país y a pesar de que es un país productor de petróleo imagínense ustedes que México es el país número dos en el mundo en producir petróleo el año pasado se producieron el número dos en serio o sea que le gana Arabia Saudita le gana a Venezuela esto yo no lo sabía me he quedado loco más de un millón de barriles y me estaban contando amigos mexicanos que la gasolina puede variar debido a diferentes factores uno es el costo de referencia dos impuestos que le colocan y tres la logística para llevarla a los diferentes lugares literalmente la gasolina está al mismo precio que la venden en Panamá y eso que en Panamá no somos productores de petróleo eso me deja muy desconcertado aquí en México la gasolina puede que varíe dependiendo de la zona en donde te encuentres si estás en otro estado si estás en la ciudad de México más al norte más al sur me sorprende mucho que la gasolina esté súper cara aquí en México y eso que es un país de una tradición petrolera de muchísimos años atrás y a pesar de que la gasolina está súper cara aquí en México yo nunca veo estas calles vacías de la ciudad siempre están repletas de autos por todas partes entonces si no tienes auto propio la otra opción es utilizar el transporte público aquí la verdad que es súper barato utilizar el metro que es el tren cuesta 5 pesos y el metrobús que son los buses que andan por toda la ciudad cuesta así te arrolla 6 pesos la verdad que está regalado ese precio de toda la tarifa del transporte público aquí en la ciudad de México o usar bicicletas que veo que hay ciclovías por toda la ciudad una manera fácil rápida de moverte y gratis y muy conservadora con el medio ambiente y lo segundo cuánto cuesta hospedarse en la ciudad de México yo elegí un hostal muy cerca de la avenida Reforma en el barrio de la zona rosa y el precio amigos lo que más me sorprendió 25 dólares la noche es lo más barato que encontré en internet y la verdad que está súper buena la oferta y hablando de precios yo quería saber la opinión de un mexicano aquí está Moisés que es un seguidor acá de México gracias mi hermano por estar aquí acompañándome cuánto es el salario mínimo que hay acá en promedio por lo menos en la ciudad de México pues el salario mínimo aquí en México está en 207 pesos más o menos no recuerdo muy bien pero 207 pesos fíjense un salario mínimo de diario creo que es así ¿no? es ya fácilmente el salario mío de un mes porque yo a la fecha de hoy y al cambio cobro aproximadamente entre 10 dólares y 12 dólares americanos en el mes y ya lo que hace un mexicano no en un día es mi salario de un mes como profesor dime algo ¿qué tú crees de esto? es más o menos wow es muy barato por día ahora sí 207 pesos por día entonces este yo creo que ningún mexicano podría vivir con el salario mínimo sumando 207 pesos por día a ver tengo entendido que casi nadie o sea casi ningún mexicano llega a cobrar así tan rasante tan rayando ahí con el salario mínimo siempre cobran un poco más como unos a la quincena como unos 3 mil por ahí como 3 mil 3 mil 3 mil pesos por ahí les voy a estar haciendo la conversión ya saben de todos los valores que vamos viendo en dólares entonces ¿te alcanza eso para vivir por lo menos 15 días una quincena? no 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 te vuelvo a decir por el servicio que a veces pagamos ya sea de internet este salir a comer este comprar las cosas de la despensa de la de mismo de la casa la verdad no alcanza entonces uno tiene que buscar otra manera para poder adquirir este pues un poquito más de de la entrada de dinero ¿no? hacia nuestras casas es lo que hacemos aquí también aquí un salario por muy profesional que tú seas por muy científico que tú seas por muchas maestrías y doctorados que tú tienes un salario al mes no te va a alcanzar fíjense como estamos estamos hablando de ya personas que han estudiado bastante y que tienen labores vamos a decir de cierta manera relativamente importantes en el país con su salario no viven por lo que todos ustedes saben de la situación que no se quiere que no se quema de eso no vamos a hablar y por eso siempre tienen que buscar otra manera de ganarse la vida o sea como un segundo trabajo eso lo he hecho yo también ejemplo yo el diario mío es trabajar como profesor luego cuando tengo tiempo por las tardes a veces repaso a niños les repaso el idioma inglés y de ahí saco vamos a decir de cierta manera un dinerito cuando no he lavado carros de turismo y me han pagado por hacer esa labor que muchas personas dirán ¿en serio David que tú has hecho eso? pues sí un trabajo honrado eso hacer ese tipo de trabajo honrado como aquel que dice no estoy haciendo nada malo y al final del día me gano mi dinero entonces todas esas cosas y muchísimas otras más he tenido que hacer ejemplo también he sido mensajero he hecho dulces y todas estas cosas cuando tú las unes te hace un dinerito extra que es con el uniéndolo a tu salario de tu profesión logras vamos a decirlo de cierta manera vivir un poco al mínimo en este país ya sea muchos tienen o dos trabajos o bien tienen algún negocio aparte acabamos de ingresar a uno de los supermercados de una cadena muy popular acá en México para comprobar los precios de la canasta básica y algunos otros productos que la gente consume mucho acá en esta ciudad acá en este país para compararlos y ver qué tan caros son el aceite 123 está en 51 pesos el arroz de 750 gramos está en 24 con 90 pesos miren el arroz de 900 gramos marca Chetino discúlpen si lo pronuncie mal está en 18 pesos con 80 el jugo yumex de manzana está en 24 pesos y por acá la marca de la competencia Lala leche entera de un litro está en 25 con 50 pesos miren la leche al pura de un litro está en oferta en 2 por 51 pesos y lo más importante para las mañanas el café marca Nescafé en 45 pesos lo primordial para hacer una buena comida la sal la fina está en 22 con 80 un kilogramo el atún marca Herdes está en 17 pesos lo rebajaron parece y miren el sipat de cerveza Tecate está en 90 pesos creo que todas estas cosas cuando de la manera más fácil que yo la puedo ver para convertir los pesos cubanos es viéndolas cuando él pone aquí las etiquetas cuánto costarían en dólares y cuando tú te percatas con 4 o 5 productos de estos que él ha presentado aquí ya se me hubiese ido mi salario porque si el cambio mi salario de 4.753 pesos cubanos equivale a 12 dólares ¿cuántas cosas yo puedo comprar aquí? prácticamente nada y entonces así estamos viviendo y literalmente sobreviviendo al mes acá consume mucho la cerveza modelo negra está el sipat de 6 botellas en 119 pesos los doritos sabor nacho están en 34 pesos con 50 es una de las cosas que a mí me gustaría probar algún día estos doritos o snack como le dicen los takis he oído muchas personas que lo han probado dicen que son riquísimos y yo he tenido la oportunidad pero como no han sido míos lo único que me han brindado es un poquitico de esto un poquitico de lo otro y lo único que han hecho es que se me quede la muela que se me antoje y no puedo seguir comiendo entonces por eso yo sueño que algún día muy cercano fíjense voy a poder comprar de esto yo y darme el gustazo la rocaleta un dulce popular aquí en México está en 49.50 pesos aquí en México sí es barato ajá en la gastronomía y tenemos también este lo que es los servicios y a ver no es que sea un país barato ¿verdad? al tipo de cambio lo que pasa es que aquí no hay esas inflaciones que tienen los demás países de América como mi país Venezuela Argentina Bolivia Colombia eso no existe aquí en México aquí la economía está muy controlada y muy está muy bien no sé cómo decir las palabras correctas porque no soy económico por eso es que como él dice las cosas están baratas y es asequible para cualquier tipo de bolsillo y si vienes también de otro país que tiene una moneda dura pues más barata la vas a ver los servicios también se me hace muy barato telefonía electricidad agua es barato entonces es más económica comparación con otros países he tenido la oportunidad de estar con otros amigos que son extranjeros y les dice que les sale muy caro en sus países ya sea el internet o la electricidad acabamos de salir de un restaurante popular de comida mexicana y la verdad que estaba súper barata aproximadamente nos costó 230 pesos entre dos personas y hasta con refresco realmente eso me pareció súper económico en un lugar aquí muy cerca del centro histórico de la ciudad muy muy barata me sorprendió muchísimo algo que me parece muy diferente y curioso es que en México te cobran impuestos en la comida es un total de impuestos de valor agregado de 16% wow eso no lo sabía la verdad en Panamá como que un impuesto si tenía entendido de que en México no agregaban los impuestos a las cosas no tenemos impuestos a la comida está totalmente exonerada por algo lo harán para abrir esos impuestos aquí en México pero es el 16% ya tengo mi combo insignia de los arcos dorados que es el famoso Big Mac ahí está con papitas eso sí yo me pedí una malteada de fresa o batido de fresa por eso me salió un poquito más caro pero el precio original del Big Mac en combo está en 109 pesos no noto tan caro el Big Mac me parece que está al mismo precio que en Panamá en 6 dólares y algo un precio bastante económico diría yo aunque se ha subido en los últimos años el Big Mac tú antes lo encontrabas como en 5 dólares 5.50 otra cosa importante también que quiero preguntarte para la gente que se viene a vivir a México y quieren saber más o menos cuánto cuesta alquilar un pequeño cuarto o un apartamento más o menos cuántos yo he visto rentas hasta de 5.000 pesos que es lo más económico ajá aquí en la ciudad ajá de 5.000 pesos que es más económico y al igual va por zonas puedes llegar ahí a pagar hasta por dólares se pagan 5.000 dólares también como sucede aquí en mi país y como quizás sucederán algunos países de Europa que dependiendo en la zona que tan alejado esté del centro o que tan cercano esté vamos a decir de lo más importante de la ciudad es que te va a salir el alquiler de una vivienda a lo mejor si te alejas mucho de la ciudad estás en las periferias cosas así está súper barato pero si estás en el centro cerca de la plaza de la constitución o del zócalo como se le conoce o cerca de no sé de algún lugar importante pues imagínate que por ahí te vas a encontrar los alquileres por las nubes 3.000 dólares 1.000 dólares depende de la zona donde te encuentras ¿verdad? claro pero si la renta es una parte fundamental principalmente para los que andan en busca de los mejores servicios si varía mucho el precio claro por supuesto imagino que también como dices tú de la zona ¿verdad? es variable ok y la pregunta del millón de dólares ¿es barato México? ¿cómo tú lo consideras? sí es barato para nosotros los que vivimos aquí este igual hay muchas personas que consumen otros productos o servicios se va elevando el precio pero hay de todos los niveles socioeconómicos aquí en México no hay ningún problema todos podemos adquirir servicios claro depende de donde te encuentres si estás aquí en la Ciudad de México hay miles de lugares hay más sencillos hay más lujosos hay más medios o sea todo va a depender en el área en que tú te muevas buscando mejores restaurantes o restaurantes más populares todo es cuestión de buscar el que dice que encuentra encuentra así que bueno medio enredaste el que busca encuentra es así como debe decir el dicho conclusiones finales de México la verdad que sí es barato lo he podido comprobar más que nada en la comida que te venden la comida popular los tacos eso es extremadamente barato yo pienso que empezando la comida es lo primordial para la gente porque busca comer barato y eso es lo importante para mí para ustedes los mexicanos yo siento que eso es lo primordial y ahí se ve algo bueno pero eso sí he notado que por lo menos las atracciones turísticas son un tanto caras por lo menos también la gasolina como les dije está súper elevada súper costosa me sorprende y vuelvo y les repito a pesar de que México es un país productor de petróleo aún no comprendo cómo tienen una gasolina tan cara la verdad que me cuesta comprender eso pero en términos generales es muy económico hospedajes muy baratos por todas partes definitivamente México es barato así que aprovechen y vengan a conocer este maravilloso país vamos terminando este vídeo espero les haya servido de alguna ayuda para los que viven en México para los que vienen a visitar o para los que planean venirse a vivir si es tu primera vez aquí en mi canal no olvides suscribirte darle un me gusta a este vídeo y nos vemos hasta una nueva aventura la ciudad de México es bellísima miren todos estos rascacielos en un vídeo de Luisito aprendí de que esta es la parte norte de México porque los edificios estos grandes rascacielos estas grandes construcciones empiezan del ángel de la libertad para arriba o sea hacia el norte después de ver este vídeo y conocer un poco más respecto a la economía de México yo me atrevería a decirte que no es que este país es barato sino que aquí no hay estos niveles de inflaciones que hay en otros países de Hispanoamérica como lo dije en el vídeo Cuba Venezuela quizás Argentina Colombia entonces por eso es que las personas que lo visitan dicen que es un país relativamente barato además también ocurren otras cosas todo el que viene para acá tiene que cambiar sus pesos sus monedas nacionales en monedas duras y cuando la cambian luego en pesos mexicanos pues se ven que tienen muchas cantidades y ese es otro factor que hace que uno piense de que tiene mucho dinero e influye en que piense que este lugar es barato cosa que no es así también hay otros parámetros como el salario de los mexicanos de las mexicanas que influye también en cómo ellos van a percibir el estilo de vida y qué tan caro puede ser o no comprar productos de primeras necesidades pero dicho por un mexicano por un local por un local no es caro porque hay productos y cosas para comprar para todos los bolsillos porque es muy difícil ver a un mexicano cobrar el salario mínimo una porque creo que todos cobran un poco más de lo mínimo y segundo porque siempre tienen su segundo negocio su segundo trabajo para tener un mayor ingreso y poder comprar una mayor cantidad de productos no sé a ustedes qué les pareció el video qué me pueden decir respecto a esto lo estaré leyendo en los comentarios y te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones de no hacerlo así sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío no te olvides comentar regalarme tu like y por supuesto y lo más importante compartir este video para que le llegue a una mayor audiencia realizar estas cinco simples acciones es totalmente gratis no vas a perder ningún doido y ningún órgano vital por hacer y también te recuerdo que si te perdiste mi último video por no estar al tanto de las notificaciones de YouTube miren te las voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas entonces ahora sí nos vemos chau 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 Gracias.